Buenas tardes, mi nombre es Ana María Cruz Azuero, soy estudiante de la Institución de Educación Superior y FIT. En estos momentos estoy cursando séptimo semestre de Ingeniería Civil. Soy beneficiaria de la matrícula cero del Gobierno Nacional y gracias a este beneficio he podido continuar con mis estudios sin ningún contratiempo. Gracias a este proyecto, a esta iniciativa, muchos de nosotros hemos podido seguir estudiando para construir sueños y un futuro mejor.